¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video para el canal, hoy vuelve un reaccionando bastante tope en este caso Vídeo de Jager, lo tenéis aquí abajo en la descripción, la primera rayita de la descripción Por cierto, para todo el mundo que no sepa antes de empezar con el vídeo y demás, ya se ha dado el ganador del sorteo Pero no me contesta, quiero decir, le haré todo el resto de lo que quede de este día Lógicamente, y si mañana, tipo por la mañana, no me habla, volveré a dar otro ganador del sorteo, ¿vale? Ya sabéis que yo doy un tramo de 24, 24, 48 horas, en este caso, pues ya llevamos 24 horas o así Así que nada, yo le doy el tiempo que necesite el chaval, pero lo he dicho, si no me contesta mañana, daré otro ganador del sorteo Así que lo he dicho, estaros atentos a mi Twitter, chavales, que ahí es donde digo todo Seguidme en Twitter, aquí abajo en la descripción, lo tenéis Y nada, no me detengo más Like, suscripción, que por cierto, mucha gente que ve mis vídeos no está suscrita Por favor, chavales, por el teto, Pablo Una suscripción que lo he dicho, que es totalmente gratis Yo creo que no cuesta absolutamente nada Viene bastante fresco, ¿no? Activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vayáis subiendo Like, si queréis más, reaccionando en el canal, yo me callo ya y vamos a darle a cañar Le echo, la mejor cámara de Valkiria, atentos donde la pone, de todo el R6, literalmente, mirad lo que hacen Esto quiero decir, esto a día de hoy se puede hacer, quiero decir Esto lo han hecho, mirad lo que hacen, ¿vale? Tipo, rompen la pared, ¿vale? Rompen la pared entera en el mapa del litoral Si mal no recuerdo que es este mapa, no me acuerdo muy bien A lo mejor me estoy confundiendo Pero bueno, en el mapa del litoral lo he dicho Atentos la cámara que ha puesto Y atentos lo que van a hacer ahora Atentos, ¿eh? Mira Wow Y cuando yo veo esto, reacciono así Y digo esto Wow Literalmente que esto no lo había visto nunca No sé si alguno de vosotros lo habéis visto alguna vez O os lo han hecho o lo sabíais ya Pero, eh, literalmente, esto es putamente surrealista Las cosas como son, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser esto posible? What? What? Eh, pero no me metas la promo, amigo No me metas la promo No me metas la promo Chavales Lo he dicho Dejadme abajo en los comentarios Si alguna vez Pues eso Yo que sé ¿Os ha pasado eso? ¿Os han hecho alguna vez Ese tipo de bug? Porque eso es un bug Realmente De la Valkiria Pero es una cosa que se puede hacer a día de hoy Así que Pues eso Lo dejo por ahí Por si alguien lo quiera hacer De hecho, yo lo probaré Eh Y nada, lo he hecho Me callo ya Y le damos caña A ver Vamos a ver Nada, va Mando de pisa Qué guapo está el accesorio de cobre Qué buena, tío Qué buena Con la escopeta del bandit Y eso pega Vamos Como Madre mía Parece eso Qué mala suerte La escopeta del bandit Parece eso Vamos Realmente que es una de las mejores escopetas del juego Mira qué mal término ha tenido, tío Qué mal término ha tenido, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Guau! Mirad la cara del pavo Impresionante, tú Lo he hecho El tema de la Valkiria, tío Me ha sorprendido mucho, tío Literal, eh Nunca lo había visto Y me ha sorprendido mucho Cuando lo he visto, tío Nunca me había pasado Nunca lo había visto, chavales Lo he dicho No sé si algún de vosotros os habrá pasado ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Lo quiero buscar Lo quiero buscar en Google Lo quiero Lo quiero Lo quiero buscar en Google ¿Traductor? ¿Traductor? Por favor ¿Inglés? ¿Español? Por favor ¿Qué pone? ¿Cost? ¿Vale? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cost! ¿Cuál? Déjamelo comentar ¿Qué significa, por favor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otro topines! ¡Ja, ja, ja! Lo de la izquierda Sí sabía lo que era, ¿vale? No soy tan subnormal, ¿no? Pero sigamos A ver El niño prodigio ¡Ah! Impresionante La verdad que sí La verdad que es una cosa bárbara ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Madre mía! ¡Sí que son de play! ¡Oh! ¡Oh! Por la mayoría de utilidad Incluyendo Maestro's Bubbles Estas cosas son Bonito, bonito Bonito La verdad que sí ¿Vas a ver qué pasa aquí? ¡No está quemando! ¡No, no! ¡No hay nada, ¿no? ¡John! ¡John, hold me, John! ¡Vamos por una ruta, John! ¡Here we go! ¡Vamos en la pared, ladies and gentlemen! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Qué buen ruido, chavales! ¡Por Dios! Esto hay que hacerlo un día, eh Caramelo y yo Esto lo tengo ¡Como! ¡Hel hecho! Impresionante ¡No, amo! ¡Menudo ruido se ha marcado los colegas, eh! ¡L amo! No, esa es la operación, ¿eh? No, esa es la operación, ¿eh? Oof, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, qué sencillo. ¡Ay, qué buen T4! ¡No te dropees, eh! ¡Qué bueno, tío! Qué bueno, tío. No sé qué pasao, explícame eso, creo que ha hecho. Por cierto, perdonad. Sitio la voz un poquito rara, ¿no? ¿Dónde? No, sí estaba discutiendo antes con mi hermano. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Ay, buena Bosco! ¡Ay, buena Bosco! ¡Wow! 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 ¡Wow, menuda hostia! ¡Le ha pegado al primero, eh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Menuda hostia! ¡Le ha pegado, eh! ¡Flipas tú! Muerto ese, muerto el otro. ¡Buena! Uno versus tres, eh ¿Se la hace o no? Decídmelo en los comentarios ¿Se la hace o no, chavales? ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Menudo reflejo! ¡Tiene el pavo de titánico, eh! ¡Una robada la han hecho al llevar! ¿Cómo? ¡Cómo! ¡Menudo reflejo, ¿no? ¡Hostia, menudos tiros estamos viendo, eh, chavales! ¡Menudos tiros estamos viendo, eh, chavales! ¡Vaya tiros estamos viendo el día de hoy! ¡Like, suscripción, se merece esto! ¡Un pedazo de like, qué buena! ¡Qué buena idea! ¡Qué bien lo ha hecho el pavo este! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡G2 contra Kaush! ¡Oh! ¡Vale! Vamos a ver cómo lo hace ¿Qué pasa? ¿Li estás dando el teatro unida, tú? Wow Vale, buena, buena Bien jugado Vemos la última jugada, chavales La última jugada Hacen bien, si le posean todos Quiero decir, al mismo tiempo hacen bien Uno por cada esquina, uno por cada lado La verdad es que está muy bien Uff Como ha visto ese lesión, tío Yo no lo había visto, lo juro, tío Por eso me quedaba flipando Yo no lo había visto, tío No me había fijado Sí que es cierto que si te fijas y vas con cuidado Sí que se ve, ¿vale? Oiga, aunque sea invisible Se ve un poco Pero yo no lo había visto, te lo juro ¡Le ha abierto! Uff, qué bien lo jugamos, tío ¡Qué bien lo jugábano, tío! ¡Qué bien lo jugado, tío! ¡Qué bien lo jugad, tío! ¡Qué bien lo jugado, tío! Que bien lo jugado, tío! Es que he visto la SMG y dijo Y digo tío Hostia Toma Menudo 0 Una aplicada Este ya no se Gracias por tanto apoyo Ya sabes un like, una suscripción para más Reaccionados, os quiero mucho Gracias por tanto apoyo y nos vemos En el próximo video Adiós